Exigen justicia para Bianca Hernández y para las víctimas de feminicidio en Tonalá. Las manifestantes se congregaron afuera del Palacio Municipal Tonalteca y pidieron que se atrape el responsable, quien asesinó a tiros a Bianca, y pidieron seguridad para los familiares. Integrantes del colectivo de mujeres tonaltecas leyeron un pronunciamiento. En lo que va del año, 96 mujeres tonaltecas han sido víctimas de feminicidio. ¿Cuántas más se necesitan para considerar las muertes de nuestras congéneres como un asunto de suma gravedad y urgente resolución? Las mujeres tonaltecas exigimos la presentación inmediata y la aprehensión efectiva del culpable de la muerte de Bianca, así como acciones reales por parte de nuestras autoridades en la creación de políticas públicas que garanticen nuestra seguridad como mujeres y ciudadanas de este municipio. Se tiene que hacer frente a la violencia de todo tipo de manera urgente. Agustín Hernández, abuelo de la víctima, agregó que teme por los dos hijos de Bianca, quienes quedaron en la orfandad, y las autoridades, mientras tanto, no les han dado avances de las investigaciones. Nadie, nomás van los judiciales que van a hacer pregunta y pregunta, El ayuntamiento de Tonalá y el gobierno de Jalisco dispusieron de policías femeninas, de la Corporación Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública para resguardar el orden. Las manifestantes colocaron imágenes de las víctimas de feminicidio en Tonalá, veladoras y música para recordarlas.